¡Hey! ¿Qué tal, gente hermosa? Yo soy RobyGames y bienvenidos a un nuevo capítulo de The Forest. En el día de hoy lo que vamos a hacer es investigar un poquito, cuestión de llegar a un lugar bastante buscadito, bastante cotilladito, que es el Osho. Sí, sí, ya sé, ya sé, ya sé. Estabas esperando que llegue este momento, ¿verdad? Lo sé, amigo, lo sé. No, tranquilo. ¡Eh! Dale, qué falso, qué falso. Ese cuervo está hecho de piedra. Madre mía. Pero bueno, creo que ya hemos solucionado también un poco el problema de lo que es el lagueo. Si no me equivoco, ya debería ir lo suficientemente bien como para que estés viéndolo así en una buena calidad, ¿sabes? Tal vez no sea de 1080 ni nada, pero... ¡Qué suerte tiene el conejito! Lo perdí el conejito. Bueno, en fin. En fin, la situación es... Todo eso que tenemos de farmeo lo voy a dejar todavía. No lo vamos a utilizar. No de momento. Mientras tanto, te voy a mostrar dos cositas interesantes. Que una de esas es el hoyo, como tal, que es lo que muchas veces buscamos. ¡Ah! ¡Qué falso, amigo! Últimamente ya todo es falso acá. El hoyo, como tal, y una técnica para librarte del ataque. Para librarte del ataque de los caníbales. Así que... ¿Ves el mapa? Vamos a ir en toda esta dirección. ¿Ok? Si vamos a ir en esta dirección, toda el norte, vamos a llegar a lo que es el hoyo. Y para guiarnos un poquito mejor, vamos a utilizar la brújula. ¡Exacto! Lo tenemos al norte. Unos... Cinco grados al noreste. En esa dirección tenemos que ir. ¡Perfecto! Así me gusta. ¿Cómo me desequipo esto? ¡Perfecto! ¡Vamos allá! Ok, nos metimos en una caminata bastante larga. Y como lo dije, en nuestro asentamiento, yendo totalmente al norte. Unos cinco graditos desfasados. En realidad estábamos bien, yendo totalmente al norte. Y... Acá... Empezamos la búsqueda de lo que es el hoyo. Empezando por acá. Bueno, puedes empezar un poco más allá, porque en esa dirección está el hoyo. No lo descubrimos todavía, si te das cuenta, pero yo sé dónde está. En esa dirección está el hoyo. Y acá está un pequeño asentamiento, donde vas a conseguir, evidentemente, alguna que otra cuerdita, que nos conviene, obviamente. Y ya te voy a mostrar para qué. Porque vamos a necesitar un montón de cuerda, amigo mío. Un montón de cuerda. Tú confía. Ya pillando toda la cuerda que puedas. Toda la tela que puedas. Aquí tenemos un pequeño asentamiento. Aquí tenemos una pequeña cueva, que es la que vamos a utilizar después. Vamos a entrar a esta específicamente. Y hay otra cueva más acá. Que esta es la que no vamos a utilizar. A menos que estemos así tal como estamos. Ya me vas a entender, ya me vas a entender. Y aquí lo tienes, amigo. Justo después de la cuevita, del último cuevo que te acabo de mostrar. Acá está lo que es el grandísimo Osho. Genial, ¿verdad? Genial. Pero ¿sabes lo que vamos a hacer? ¿Sabes lo que vamos a hacer acá? No te lo imaginas, eh. No te lo imaginas. Confía en mí. Haz lo siguiente. Acá estamos. Vamos a poner esto tal que acá. Perfecto. Y hasta acá tienes que traerlo justo al frente. Justo al frente donde estábamos. Desconozco un poco si es más acá o más allá. Creo que estamos bien a esta altura. Creo, si no estamos bien, sufriremos. Pero si estamos bien, lo haremos genial. Así que lo pongo yo por acá. Perfectamente equilibrado. Necesitamos lo que son 14 cuerdas. Madre mía, tú dirás, ¿son demasiadas cuerdas? Sí, exactamente. Son demasiadas cuerdas. Por lo cual vamos a empezar a utilizar lo que son nuestras telas. Mira, este ya me está cansado. De verdad, la brújula... ¿Cómo me la guardo, tío? Bueno, no se guarda realmente con la L, pero... Pero sirve esto. Bueno, ¿qué te iba a decir? Esto que estamos haciendo, esta tirolina... Te va a servir bastante si quieres entrar al hoyo... Sin investigar mucho las cuerdas. ¿Sabes? O sea, investigando las cuerdas de dentro para afuera. No de fuera para dentro. ¿Sabes lo que te digo? Lo vamos a probar posteriormente nosotros. Pero, hasta que llegue el momento, pues... Estará ahí toda guardadita nuestra tirolina. Muy bien, perfecto. Una vez teniendo ya todos los tronquitos... Y no sabes qué hacer con lo que son las cuerditas... Tú no te preocupes. Vamos a crear cuerdas con pura tela. Exacto, así se crean cuerdas, amigo. Así se crean cuerdas. Son siete telas. Por cuerdas son siete telas. Y creo que puedes craftearte hasta cuatro cuerdas. Exactamente. Solamente puedes craftear hasta cuatro cuerdas. Pero, claro, evidentemente... No te vas a quedar crafteando solamente cuerdas... Con toda la tela que tengas. ¿Por qué? Porque la tela que tienes te va a servir un montón. Ojo con eso. No te vayas a gastar toda la tela de una. Amigo, no. No es lo más recomendable. Mira, esto solamente lo estamos haciendo por puro morbo, nada más. Pero vamos a ir a investigar y a acarrear un poco más de telas. Siguiente objetivo del video. Ya sabes cuál es, ¿verdad? Una técnica para que no nos molesten los caníbales. Así que, vamos allá. Muy bien, gente. Ya estamos acá donde vamos a encontrar lo que es nuestro boleto a la inmunidad. Ya lo verás. Tú tranquilo, tú tranquilo. Acá no hay nada, evidentemente. Para acá. Vamos a ir investigando estas parcelitas. Bueno, parcelitas, estructuras, lo que quieras llamar. Esto evidentemente está del hoyo que vimos hace un momento. Todo hacia el noroeste. Ok, todo hacia el noroeste. Y casualmente, cerca del hoyo, está el avión. El avión donde caímos hace un momento. Ok, creo que nos va a faltar un poco de iluminación después. Así que, vamos a ir prendiendo lo que es nuestro fosforito. Prendemos el fosforito y vamos a seguir investigando este lugar. No créeme, hay aquí una técnica para evitar esto. Y te voy a contar cómo le vas a utilizar. Bueno, no una técnica como tal, ¿no? No, sino... Esa vez, un recurso. Acá está. Exacto. Es la pintura roja. Mira, estamos totalmente pintados de rojo. Esto nos va a dar toda la inmunidad que queremos frente a los caníbales. Ey, ojo, ojo, ojo. No te acerques al agua. Una vez ya pintado de rojo, ni siquiera se te ocurra bañarte. Porque esta es la única manera en la que vas a poder enfrentarlos. Si no, pues simplemente... Simplemente atenta a las consecuencias y pelea con... Con mucho esmero, amigo mío. Porque esto va a ser muy difícil. Estamos a nivel supervivencia, no lo olvides. Mientras seguimos investigando, vemos que por acá encontramos una maleta con laca. O sea, con... ¡Ostras! O sea, con lo que es el... ¿Cómo se llama? El aerosol este que te va a servir bastante. Por favor, pilla un aerosol al menos. Un aerosol al menos te serviría. Vamos a pillar lo que viene siendo... Unas cuantas maletitas. Dinero, tela. La tela te sirve, ya lo sabes. No malgasten tanto la tela en... ¡Qué susto, coño! Se me va a parar el corazón. Tenemos dos cuerdas de seis. Tenemos que seguir encontrando cuerdas. Ojo con eso. Ahora, yo sé que se está haciendo muy largo el episodio. Pero lo que quiero mostrarte ahora mismo es... ¿Cómo reaccionan los caníbales ante tal... Ante tal pintura? Ante tal método de clam... De clamluflaje. ¡Ahí está! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira esta, mira esta, mira esta! ¡Reverénciame! ¡Ahora! ¡Me está analizando, me está analizando, me está analizando! Tranquilo, amigo, tranquilo. ¡Arrodíllate ante mí! ¡Nos arrodilla! Bueno. ¡Nos tiene miedo! Pero... ¡Oh, oh! ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? ¡Mira, mira, se asustan! No se atreven a golpearnos. ¿Me puedo quedar acá? No se van a atrever a golpearnos. ¿Lo ves? Este es un método de camuflaje bastante efectivo. Y te lo recomiendo sinceramente para entrar a las cuevas estas que las ves muy difíciles. ¡Ojo, ojo! Antes de que la cagues. Antes de que la cagues. Me voy a comer una carne estrofiada, aunque sea. No, ya voy a hacer una de estas. Fogata, rápido. Es que me estoy quedando sin comida y esto nos va a afectar. Rápido, 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 perdón. Antes de que la cagues. Como seguramente me hubiese pasado a mí. Este camuflaje te sirve para los caníbales. No te sirve para los grandotes, para los mutantes. ¡Ojo con eso! No la vayas a cagar. ¿Ok? Porque ya te estoy viendo. Ya te estoy viendo metiéndote delante de un mutante y... Siento arrollado ferozmente. ¡Uy, una araña! ¡Uy! Nos vamos un poquito. Nos va a hacer un poquitín mal porque está estorpeada la carne. Pero no pasa nada. ¿Lo ves? Mira, mira, mira. Él sabe que somos amigos. ¡Eso! Perfecto, ¿verdad? Y ahora los tienes a disposición para una ofrenda. Tenemos una ofrenda, amigo. Tenemos una ofrenda. Él sufrió el sacrificio. Yo no lo maté. Él decidió ser el sacrificio. Interesante. Ahí lo tenemos, chicos. Ahí lo tenemos. Esto nos va a dar un poquito más de huesos. Y esta es una manera de conseguir huesos de manera muy sencilla. Y este no es el único lugar donde vas a encontrar pintura. Ahora, créeme, hay otro lugar también donde vas a encontrar pinturas. Y te lo voy a mostrar. Es un lugar muy especial. Lleno de cosas hermosas. Lleno de un... Bueno, donde se encuentra un ítem. Que es bastante bueno. Así que... Atento al siguiente capítulo. No te lo vayas a perder. Ojo con eso. Ojito con eso. Nos vemos en el siguiente capítulo. Seguramente me verás comenzar en algún asentamiento. Porque tengo que ir a guardar la partida. Pero básicamente eso. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y con esta linda noche nos despedimos. Chao, chao.